Hola, estamos ya en mis manos, te enseñan, programa del Instituto Colombiano de Bienestar Un saludo a las mamás, los papás, demás miembros de la familia, cuidadores y cuidadoras que nos acompañan, pero muy especialmente a los niños y niñas por quienes trabajamos para que tengan acceso a una educación integral de calidad basada en el amor y también a los jóvenes y adolescentes para quienes nuestra meta es fortalecer el conocimiento de sus derechos para que desarrollen sus proyectos de vida. Llega el fin de año y desde el ICBF les deseamos un próspero y feliz 2023 y hacemos el llamado a padres, madres y cuidadores para que impidan que sus niños, niñas y adolescentes manipulen pólvora. Hay muchas otras maneras de festejar en familia. Mi nombre es Claudia Palacios, soy periodista y a partir de este momento les acompaño para contarles lo que hace el ICBF para garantizar el bienestar con igualdad. Un saludo especial de feliz navidad y de un año próspero y de éxitos para todas las familias colombianas desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Recordarles que estas fiestas navideñas son un momento especial para que la familia se reconforte, para que la familia viva momentos de alegría, de compartir, de escuchar los hijos, de retomar los lazos, de retomar los lazos familiares que tanta falta hacen en este momento para que nuestros niños y para que las niñas, los adolescentes y los jóvenes puedan sentirse reconfortados en su familia, puedan disfrutar de la alegría de estos días, de los regalos, de compartir y fortalezcan su desarrollo personal y su cariño y su fortaleza. Vamos a comenzar en Cúcuta, en el hogar infantil Travesuras. Ahí estuvimos con agentes educativos viendo cómo trabajan con niños y niñas para fortalecer su desarrollo integral. Aquí en el jardín se hacen muchísimas cosas con los niños. Esto se lo debemos a la señora directora, que ella es muy creativa y yo le digo manos creativas y esa mente que esa señora tiene, ella vive leyendo, nos incita a nosotros, las profesoras, que leamos, que a través de la lectura nosotros todo lo podemos resumir, de que el niño aprenda, que comparta, que coma, que tenga normas de higiene. Acá nosotros enseñamos a los niños a una manera de juego, lo que son los colores, las figuras geométricas, pero todo a manera de las tres actividades rectoras, que son el arte, la literatura, la exploración del medio, el juego. Los niños interactúan con los demás compañeros, con los profes, hacemos actividades en la parte general. Lo que más me gusta es de mis compañeros, que se porten bien, y pues nada, mis mamás que me están viendo y saben que ellas me quieren. Siempre que tenemos como actividades culturales, decidimos ambientar el lugar con colores como la bandera y colores de la ciudad. Y siempre ponemos como bailes, actividades como salto en bolsa, en las bicicletas, triciclos, carreras en triciclos también. Nosotros nos basamos mucho en lo que son las actividades rectoras de la educación inicial, que son el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio. A través de esas cuatro actividades rectoras, nosotros manejamos lo que son, desenlazamos temas, en donde los niños realizan actividades tanto de motricidad fina, tanto de deporte, alimentación saludable, manejamos todo lo que son hábitos y estilos de vida saludables. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nos invita a proteger y a garantizar los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y a fortalecer los lazos en familia. Por eso en mis manos te enseñan, les damos algunas recomendaciones para cumplir esos objetivos. Hola, les presento a los platos típicos de Colombia. Para nosotros y en especial para los niños del grupo de preescolar 2 es importante celebrar el mes de la colombianidad porque estamos tratando de que poco a poco en la familia se rescate nuestras costumbres, el gusto por los alimentos tradicionales, la música típica, los bailes, que es tan importante desarrollar esa parte creativa en los niños, y sobre todo el sentido de pertenencia, ya que tenemos bastantes niños de otros países, niños que vienen con discapacidad, entonces a ellos también se les trata de inculcar ese amor y ese gusto por nuestras costumbres. En Colombia se encienden muchas cosas en Navidad, el compartir con familia y amigos, el calor de hogar, cantamos y bailamos juntos, nos abrazamos más que nunca, sonreímos como en ninguna otra época del año, y nos regalamos amor en forma de muchas cosas. Cuida que en esta época encendamos todo eso, menos la pólvora. Potencia la vida, apaga la pólvora. Oye Joaquín, ¿y tú tan chiquito y ya sabes manejar un carro? ¡Wow! Me sorprendes, muéstrale a todas las personas que nos están viendo cómo manejas ese carro. ¡Uy, muy bien Joaquín! Bueno, pues les cuento que el ICBF le apuesta a la prevención primaria de riesgo, amenaza de vulneración de derechos a través de actividades innovadoras y contundentes. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha invitado a todos los directores regionales a la sede central para que entre todos hagamos un taller de planeación participativa y para que hagamos una estrategia de planeación por objetivos. Ha sido unos ejercicios bien importantes del repensar de la funcionalidad y de la misionalidad del Instituto para que nuestros programas y proyectos impacten en la vida psicosocial. Pretendemos que en este ejercicio de planeación estratégica poner las estrategias, los objetivos y los fundamentos sobre los cuales vamos a trabajar para estar en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y desde el Instituto configurar cómo vamos a sacar adelante los objetivos plasmados del presidente en ese plan. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a conocer a una madre comunitaria en Cincelejo. El ICBF acompaña la nutrición de niños, niñas y madres gestantes con profesionales en psicología, nutrición y enfermería para prevenir la desnutrición y los malos hábitos alimenticios. Estuvimos en Cali conversando con Leandra, una persona beneficiaria de este programa. Nosotros llamamos y pues vinieron a hacernos la visita y todo y claro miraron efectivamente que ella venía baja de peso estaban pendientes de los controles de cómo iban para ver cómo seguía y todo eso a ella le empezaron ya a ayudar con la ración que le llega entonces ella también eso le iba ayudando, ayudando. Nuestra modalidad consiste en la recuperación nutricional de gestantes con bajo peso y menores de 5 años en riesgo de nutrición. Nuestra modalidad busca más que todo hacer alianzas y buscar otras instituciones que nos ayuden a focalizar nuestros usuarios. La niña pues como nació de 8 meses no duró los 9 meses completos de ahí entonces le enseñaron a ella que tenía que darle lactancia hasta los 6 meses, 6 meses. Nuestro programa buscamos mejorar su calidad de vida mejorando su alimentación, sus hábitos alimentarios hacemos seguimiento nutricional, hacemos visitas domiciliares con el fin para que la familia cambie esos hábitos de vida. Para el ICBF es muy importante darles herramientas a las familias, a los niños y a las niñas para prevenir cualquier tipo de riesgos a los que puedan estar expuestos y que además conozcan las rutas de atención en caso de que las necesiten. Vamos a Medellín donde conoceremos algunos consejos justamente para prevenir riesgos. ¿Quieren saludar? Saluden allá a la gente que nos está viendo. ¡Chao! Vamos a hablar de algunos tips frente a la prevención de riesgos en los cuales se han trabajado con población de 6 a 13 años en la ciudad de Medellín. Tip número 1. Prevención del trabajo infantil. Los niños no tienen que hacer las labores que hacen los papás en sus trabajos como ir a la plaza de mercado o hacer muchas otras funciones dependiendo de su oficina. Ellos deben estudiar. Frente al trabajo infantil yo aprendí que los niños no pueden trabajar y que tienen que estudiar, divertirse y jugar. Tip número 2. Frente a la prevención de la violencia sexual. Los niños no tienen que ser tocados ni mucho menos hacer aquellas cosas que los adultos o algunas personas malintencionadas quieren hacer con su cuerpo. Frente a la violencia sexual yo aprendí que si una persona viene a tocarme o hacer cualquier movimiento sin mi consentimiento tengo que consultar con un padre de familia o madre que sepan de lo que está pasando y que tomen consejo de otra persona para poder ayudarnos. Tip número 3. También tenemos los riesgos digitales. Los niños tienen que usar nuestras herramientas tecnológicas para distraerse, para aprender y para realizar sus tareas. En los riesgos digitales aprendí a que no debo mandarle fotos o videos a personas extrañas ni hablar con ellos. Primero hay que hablarle a nuestros padres sobre esas personas que nos piden fotos o videos íntimos. Tip número 4. Frente a la violencia al interior del hogar. El hogar es un espacio donde debe haber respeto, cariño y amor. Los niños no tienen que presenciar ningún maltrato que genere ya sea el papá o ya sea la mamá. Tip número 5. Frente a la violencia intrafamiliar. Yo aprendí que si veo que a mi papá le está pegando a mi mamá tengo que denunciar a mis profesores o a las autoridades. Si veo que un vecino maltrata a una mujer, también denunciar a las autoridades, que no puedo dejar, no puedo ver una situación así y quedarme callada. Tip número 5. Frente a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Los niños tienen que aprovechar su tiempo libre en el deporte, en la cultura, en fortalecer sus habilidades, más no en consumir aquellas sustancias que después van a afectar su salud. Yo no le puedo recibir nada, nada o ningún extraño en la calle y que primero tengo que revisar las etiquetas de los frascos para ver si es peligroso o no. Estos son todos los tips que tenemos frente a nuestra prevención de riesgos con nuestros niños de 6 a 13 años. En el siguiente informe vamos a conocer más sobre la misionalidad del ICBF en la atención, cuidado y protección de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias. Actualmente tenemos cuatro niñas con diagnóstico de autismo dentro del espectro autista. Algunos que podrían estar en algún tipo de retraso en el desarrollo. Lo primero que hemos hecho es hacer un acercamiento con la familia, conocer un poco la historia de los niños, quiénes son ellos como tal, quién es la familia. A partir de ello hacer una sensibilización general con todas las 150 familias que conforman el jardín infantil y nos hemos acercado un poco también a los niños, hablándoles de la diferencia, la aceptación del otro. Han mejorado sus habilidades del lenguaje, comparte más con los niños, comparte más con otras personas. El acompañamiento siempre ha sido muy bueno, digamos que me ha ayudado en el cuidado de Salvador y también en la enseñanza de él. El trabajo se basa principalmente en reconocer las necesidades particulares de él. También nos basamos en sus intereses, sus gustos y no solo reconocer aquellos aspectos por mejorar o dificultades, sino también sus potencialidades para a partir de allí poder generar digamos que la propuesta pedagógica y su inclusión en el sector educativo. La principal estrategia es el acompañamiento personalizado. Entonces sí o sí requiere un trabajo uno a uno para poder lograr los objetivos que se tengan propuestos en la actividad y poder ajustar las actividades que se hagan. Tenemos en el jardín infantil un equipo interdisciplinario que ha sido clave en ese proceso de, digamos, de incluir a nuestros niños con los grupos generales. Se hace una semana de adaptación. Salvador es un niño nuevo en el jardín. Es un niño con diagnóstico de autismo reciente, hace muy, muy poco. Ingresó en un primer momento de adaptación, lo acompañó su mamá. Su mamá estuvo con él unas dos semanas, lo acompañó en todas las rutinas e hizo ese primer acercamiento del jardín o de Salvador al jardín de tal manera que él lo sienta como un lugar familiar. Todos tenemos derecho a recibir una educación generando ambientes inclusivos y que se promueva sobre todo el bienestar de los niños y de las niñas. Vamos a hacer un ejercicio. Tomen su celular, acérquenlo a la pantalla de sus televisores y escaneen con él el código QR que aparece en una de las esquinas. Verán como de inmediato se les abre el portal web Mis Manos Te Enseñan que está lleno de actividades lúdicas, pedagógicas, interactivas para realizar en familia. Hagan esto y nos vemos después de una breve pausa. ¡Ay, qué pasó! ¡Se están ahogando en la piscina estas chicas! ¡Por Dios, hay que rescatarlas! ¡Vamos, vamos! ¡Otra mano por acá! ¡Otra ayuda por acá! ¡Vamos, vamos! ¡Todas rescatadas! En el ICBF queremos que el tiempo que nuestros niños y niñas pasen en casa esté lleno de actividades enriquecedoras para sus vidas. Por eso invitamos a padres, madres y cuidadores a acompañarles en sus procesos de aprendizaje. ¿Quién más necesita ayuda? ¡Yo, yo, yo! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Bum! Cinco horas seguirás jugando y por fin ha llegado el momento! ¡Bum! ¡Gané! ¡Yupi! ¡No! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, se me durmió la pierna! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Hola, niñas y niños. Soy Lucy. Y yo soy Edwin. Somos primitos. Así es. ¿Y te digo algo? Siempre estamos en movimiento. Nos encanta jugar y movernos. Saltar, trepar, caminar, correr. Cuando los niños y niñas movemos nuestro cuerpo, jugamos, saltamos, nos movemos, crecemos fuertes. Y a ustedes, niñas y niños, ¿les gusta moverse? ¿A qué juegan? ¿Saltan, trepan? Sí. Cuando las niñas y los niños jugamos, estamos en movimiento. Nos volvemos superpoderosos. Informo. Puedo ver que a Panchito Quietito se le durmió una piernita. Está llore que llore en su casa. Necesita ayuda. Tranquilos todos. Esta es una misión para los pantos científicos. ¡Oh, pantos científicos! ¡Qué bueno que llegaron! Hemos recibido reportes de diferentes partes del país. A algunas niñas y niños de Colombia, se les están durmiendo. ¡Las piernitas! ¡Ay, no! Niñas y niños, ¿a ustedes les ha pasado eso? ¿Se les han dormido los pies? Es hora de resolver este misterio. Pero, ¿por dónde empezamos? Terichaki, Wasabi. Capitán Mazorca cree que lo primero es preguntarnos, ¿por qué se nos duermen las piernas? Niñas y niños, ¿ustedes saben? Pues porque tienen sueño. ¡Shh! La vayan a despertar. ¡Shh! No, Guido. No nos referimos a que tengan sueño, sino a una sensación incómoda, como un dolorcito, como unas cosquillitas. ¡Así es! Ahora, deben resolver el caso siguiendo estas pistas. Niñas y niños de Colombia, acompáñennos a seguir la primera pista. En marcha, eventos científicos. La pelota cayó en Cali. Subamos todos al trotamundo chelado. ¡Hola, Panchito, quietito! ¡Hola, fantocientíficos! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Capitán Mazorca! ¡Socura! ¡Ay, soy súper fan! ¡Ya he jugado todos tus videojuegos! ¡Eres lo máximo! ¡Precio! ¡Puedo adivinar que este niño no hace sino jugar con pantallas, sin mover su cuerpo, sin trepar, solo moviendo algunos de los dedos de su mano y de pronto sus ojos. ¡Panchito! Este balón es la primera pista para resolver el misterio de por qué a los niños se les están durmiendo las piernas. ¿Qué tal si jugamos un partidito y los cubrimos juntos? ¡Yo juego! Pero en el celular, la verdad no soy muy bueno para correr, jugar con el balón. ¡No! Y no sirvo para eso. En cambio, para los videojuegos, ¡soy el mejor! ¡Panchito, quietito! Mejor vamos a jugar, a mover... ¡nuestro cuerpo! ¡A ver, conmigo! ¡El verdadero Capitán Mazorca! ¡A ver! ¡Está bien! ¡Solo porque tú me lo pides! ¡No puede ser otra vez! ¡Me duele! ¡Siento un cosquilleo horrible! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ayuda, pantos científicos! ¡Ay, no! ¡Tranquilo, Panchito! Niñas y niños, ¿cómo podemos ayudar a Panchito quietico? ¡Pantos científicos! Entremos en el cuerpo de Panchito para descubrir qué está pasando. ¡Hola, pantos científicos! ¡Momentito! ¿Aló? ¡Sí, claro! ¡Mano derecha, rascar panza! ¡Línea dos, cerrar boca! ¡No queremos babear como aquella vez! ¡Línea uno, tenemos chichí! ¡Aló, chichí! ¡Ay, no! Este niño ya ni me escucha por andar con ese videojueguito. Capitán Mazorca se pregunta ¿por qué a Panchito quietito se le durmió la pierna? A ver, a ver, ya le marco a la pierna, aunque hace rato le estuve marcando y no contesta. No entra la llamada. A ver, ¿cómo les explico? Yo desde aquí me comunico con todas las partes del cuerpo, pero en este momento no puedo saber qué pasa con esa pierna porque no me puedo comunicar con ella. ¿Cuántos científicos? Esta señal está muy mal. Yo estoy muy ocupado. ¿Ustedes pueden ir y averiguar qué está pasando? ¡Claro que sí! Déjalo en nuestras manos. Iremos a la pierna a averiguar qué está pasando. El cerebro se comunica con todas las partes del cuerpo a través de los nervios, que son estos cablecitos que vemos aquí. Sigámoslos hasta llegar a la pierna. Capitán Mazorca puede ver que cuando más nos acercamos a la pierna hay menos señal para comunicarnos. ¡Pum, Panchito! Hola, fantascientíficos. Qué bueno que vinieron. Como ven, me encuentro en un aprieto. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tan apachurrada? Pues, Panchito está sentado sobre esta pierna, así que lleva un buen y muy largo rato aplastando los nervios del lugar. Para eso no podemos comunicarnos con el cerebro. Se cortó la conexión y Panchito no puede sentir nada en esta piernita. ¡Miren cuántos científicos! ¡Es la tercera pista! Panchito él está sentado un largo rato. ¡Comprime los nervios de su pierna! ¿Aló? Sí. Mover pierna. Caminar. Correcto. ¡Orden recibida! Es cierto. Ahora que no están oprimidos, el cerebro y la pierna pueden comunicarse otra vez. Ahora que la comunicación volvió, Panchito quietito sentirá un poco de hormigueo como alfileres o incluso un poco de dolor. ¡Auch! Adivino que hemos resuelto el caso. ¡Sí! Hora de volver al exterior de Panchito quietito. ¡Gracias, patocientíficos! Les prometo que de ahora en adelante disfrutaré de las oportunidades que me da mi cuerpo de moverme, saltar, brincar, caminar, estirar y sobre todo de jugar disfrutando con otras niñas y niños del movimiento. Niñas y niños de Colombia, necesitamos que ustedes también disfruten del cuerpo y las oportunidades de movimiento que este nos da. Jueguen y se diviertan para que no hayan más piernas dormidas. Piensen a que les gusta jugar. Ahora sí, misión cumplida. Es hora de volver a casa. ¡Lo logramos, abuelito! Ya no habrá más niñas y niños con las piernas dormidas. ¡Ja, ja, ja! Pero, ¿cómo lo lograron? ¿Qué aprendieron? Primero nos preguntamos ¿por qué se nos duermen las piernas? Después, observando e investigando, aprendimos que cuando permanecemos en una sola posición y sin movernos por un largo tiempo, comprimimos temporalmente los nervios, por lo que estos no pueden enviar mensajes al cerebro con normalidad. La conexión se corta y no podemos sentir nada. Cuando dejamos de ejercer presión, volvemos a sentir y por un momento se nos duerme la pierna. Ahora que los niños y niñas de Colombia saben esto, se comprometieron a disfrutar del juego, estirándose, saltando, trepando, corriendo, caminando, gateando, así como Panchito, para estar más fuertes, sanos y ser cada día más ágiles. Y así llegamos al final de esta emisión de Mis Manos que enseñan. Es el último programa del año y por eso queremos agradecerles mandándoles un abrazo a todas las personas que nos acompañaron y muy especialmente a los niños y niñas que siempre se conectaron con nosotros. Recuerden que pueden seguir informándose sobre lo que hace el ICBF entrando a nuestra página web www.icbf.gov.co y además ahí pueden disfrutar el portal web Mis Manos te enseñan. Y también queremos hablar con ustedes. Hagámoslo a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y ahora también en TikTok. ¡Feliz año! ¡Suscríbete al canal!